y a favor de la ventana que es la terminal a nuestra ciudad, lo seguiré haciendo. Pero a usted no le gusta trabajar de leal, yo creo. No me gusta trabajar, pero yo creo, yo presento todo en orden. Si ellos me ponen una oposición, esta vez voy a salir y voy a seguir trabajando. Porque de hecho... Porque yo la verdad que... Tiene una competencia de leal al frente. Exactamente. Esa es la verdad. En realidad, Simeón, la ordenanza dice que usted tiene que tener un estacionamiento propio y techado dentro de un predio. No puede tener los autos en la calle. Pero sin embargo, todas las otras remiserías, usted circule por las calles y va a ver que ponen un letrero en la calle y estacionan los vehículos. Eso no dice la ordenanza. Yo esa ordenanza la cumplo. Como no quiero estar fuera de esa ordenanza... Hay un montón de cosas que dice la ordenanza y no se cumple y usted lo sabe, Selena. Yo voy a... Usted hace lo posible por cumplir todo. Yo tengo una base, una radiobase que me voy a manejar. Voy a tener dos autos ahí en esa dirección y a medida que vayan saliendo los pedidos, van a salir los coches de aquí, de la base de la Fleming 185, para allá, para ir cubriéndome lo que yo necesite en la otra... Le decimos a la audiencia, Selena, también, que no es que la remisería que está ahora al costado de la terminal por 12 de octubre vaya a atender exclusivamente a quienes viajan. Es para toda la ciudad. Es para toda la ciudad. Es para toda la ciudad. Yo realmente... Va a haber un mismo teléfono, otro teléfono nuevo. Yo solicité otro teléfono, pero la empresa me dijo que tengo que esperar entre 25 y 30 días para que me conecten a una nueva línea. Por el momento voy a seguir trabajando con los números que tengo en la Fleming 185. Perfecto. Algo que usted considere... Y bueno, yo no le tengo miedo a las amenazas. Yo lo sé. No tengo miedo. Entonces, hoy me levanté a las 7 de la mañana y fui y abrí. Es más, no vaya a ser cosa que eso la animo más todavía. A lo mejor. Posiblemente me dio más ganas de hacerlo. ¿Y si cumplen con lo que han dicho? Y voy a tratar... No creo que cumplan. No sé si con el tema de la amenaza de muerte, pero con eso de la quema de los vehículos. Con hacerme daño en los vehículos. Bueno, yo tendré dos autos o tres en esa base, en la calle Ciudad de la Plata. ¿Va a estar abierta las 24 horas? Las 24 horas, los 365 días del año. O sea que cuando yo venga de Santiago de Tucumán ya no tengo que llamarlo diciendo que lo vengan a buscar. Entonces, directamente tiene que cruzar la calle y solicitarme el móvil. Bien. Roble, déjelo a usar de diésel. No quiere hablar, pero déjelo un ratito. ¿Qué querés decir? No, no. ¿Qué querés decir? No lo deje hablar porque Roble se manda. No tiene que decir. No, lo que yo le quería aclarar bien a los señores remiseros o taxistas de la terminal, que yo no voy en contra de ellos. Seguro que no. Yo voy a estar en mi oficina esperando que el pasajero me solicite el servicio. Si yo no voy a ir a la puerta de los colectivos a quitarle la maleta a la gente o a pedirle directamente. Yo soy una persona educada y como tal me manejo en la vida. Y espero que el pasajero elige el servicio y cruce la calle buscándome. Yo estoy dispuesta para el turista y para la gente de Termas de Riondo, que es a la que yo le agradezco porque gracias a la gente que me eligió a mí, yo estoy a donde estoy. Dígale a los socios que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar, Beto, ¿verdad? De la nueva remisería. Va a ser todo el mes este, vamos a hablar, obviamente. Sí, sí, sí. Claro, tenemos que promocionar. No, pero más allá de eso, Selena es muy particular. El viejo Roble, como le decimos nosotros los changos, aunque él nos entere, es distinto. Pero Selena es muy particular. Y yo sinceramente creo que lo peor que han hecho es amenazarlo porque se habrá levantado, es muy parecido a mí, le queré torcer el tobillo y bueno. Y me dieron más fuerza, realmente me dieron más fuerza. Y no tiene miedo y es mujer, pero él armas tomar también metafóricamente hablando. Pero yo pienso que ellos hablaron conmigo porque pensando que como soy mujer voy a tener miedo o voy a... A flaquear, sí, se va a debilitar. Pero no, me hicieron más fuerza. ¿Cuántos coches comienzan ya hoy? Y allá tengo tres, pero aquí tengo 21, así que en total son 24 coches que tengo trabajando. O sea que yo le había solicitado a la municipalidad una sucursal. Ellos dicen que no pueden poner sucursal, que tengo que pagar todo como si fuera otra remisería. Sí. Como si fuera otra remisería. ¿Es sobre el tema? ¿Es sobre el tema? Perfecto. Tengo un contacto telefónico. Me acompaña Selena, que vamos a hablar con un oyente. ¿Tiene el auricular? ¿Tenés el auricular para Selena? Si escucha a ella, por favor. Bien, ahí le traen el auricular a Selena. Hola, sí, buen día. Hola, buen día. Sí. ¿Puede bajar el teléfono, la radio un poquito que está acoplando? Está, ahora sí estoy... Ahora sí, ¿con quién hablamos? Bueno, con Pazirani, Pazirani. Hace 10 años que soy remisero. Pazirani, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, señor? Escuchá, ahí le estoy escuchando a los señores con todo respeto, ¿no? O sea, quería advertir o recordarle que la ordenanza también dice que no puede estar a menos de 100 metros de una parada de talcio o de otra remisería. Y ahí está, en caso, 25 metros. O sea, tendríamos que vamos a estar en regla, como se supone que la señora dice que está todo en regla. No está en regla. Pazirani, Pazirani, ella te está escuchando. A ver. Sí, sí. A ver, Selena, adelante. Señor Pazirani, buenos días. Sí, está mucho bien, señora. Bueno, yo lo que quería decirle a usted, que ustedes leen la ordenanza que exige Taxis, no la ordenanza que exige Chemis. Yo me manejo con la ordenanza 770 que maneja Chemis. Y la ordenanza de ustedes dice que no, un taxi no puede estar a 150 metros de usted. No, Chemis, señor. Es completamente distinto a la ordenanza de ustedes con la ordenanza mío. Yo que he tenido la suerte de viajar por distintas partes del país, en todas partes, inclusive en Mar del Plata, donde va toda la gente de aquí, señor, está la parada de taxi en la puerta de la terminal y al frente existen dos chemiserías. El pasajero tiene la opción de viajar y de elegir. La ordenanza local que los maneja a ustedes a mí no me interesa, señor, porque yo soy Chemis, no soy taxi. No, 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 señor, ustedes ven lo que a ustedes les conviene. Pasirani, aparentemente, por lo que escucho, amigo, hay dos ordenanzas, una que rige a los taxistas y otra que rige a los remises. Solamente una, no, 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 escucha, hay solamente, por supuesto, una de tres fiestas remises. Y la señora tiene remisería, o sea, que tendría que seguirse por esa. No, señor, no, señor. No, no la alcanzo, escucha bien, la señora, yo la verdad. No, señor. Beto, fíjate. De todas maneras, si vos recién tenías oportunidad de leer la ordenanza, te voy a dar cuenta, ¿me entendés? Me dice, me dice, me dice, me dice Pasirani, me dice Celina que ella me va a alcanzar a mí la ordenanza. Yo también la tengo, soy remisor de hace 10 años, ¿me entendés? No, 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 es completamente distinto una cosa. El tema es el techado también, los vehículos tienen que estar bajo el techo, es para interpretación, de que la lees, porque ahí hay un poquito de confusión también. Me gustaría que la leas para que vos la interpretes y veas. Y también lo bueno, Pasirani, sería que vos vengas acá al estudio el lunes con tus compañeros que quieran hablar del tema. Acá los micrófonos están abiertos. Pasirani, acá los micrófonos, Pasirani. Los micrófonos están abiertos para todos, vos me conocés, sabés que es así. Por supuesto. Yo te digo ya, a mí no me afecta nada. Yo trabajo con la remisería de barrio que está frente al hospital, que se llama La Única, que es Nueva, y que, bueno, ¿me entendés? A mí no me afecta nada, ¿me entendés? Pero yo digo que ya que estamos, que la señora dice que está dentro de lo correcto, o sea, no está tan dentro de lo correcto como se supone, ¿me entendés? Escuchá conmigo lo que dice ella, a ver. Selena, Selena, usted dice que hay dos ordenanzas, una que va, apunta hacia los remises y otra que apunta hacia los taxis. Sí, señor, sí, señor. Yo me rijo por la ordenanza 770 que regula el servicio de remis. Entonces, no tengo nada que ver con taxi porque yo no estoy trabajando con taxi. ¿Le escuchaste, Pasirani? Se rige con la ordenanza que se rige la remise, ¿me dice? Sí, señor. Me escucho, miren, Selena. Sí, sí, dice, escuchá, Pasirani, dice Selena, que hay dos ordenanzas, una para los remises y otra para los taxis. Sí, sí. Y la ordenanza 770, la ordenanza 770 que rige el servicio de remis, es el que dice que los autos deben estar dentro, no en la calle. Ajá.